Empezando a grabar otra vez, solo todos los fines de semana, ok? Que les puedo decir? Vamos a jugar Free Fire Eso Y parece que no me coge Ya Vamos a jugar el Free Fire Max A Lovaka Y después creo que me podrá jugar PES O FIFA, no sé Creo que sí, después me pongo a jugar FIFA y PES Ya, ok Listo Ay, sí, creo que me escuchan Todo lo bacán Espero que se conecten, ¿no? Porque voy a estar Ok, listo Ahora sí, a darle clasificatoria y muchas partiditas de lo que sea Si me pongo de mente Es que me tienes bien tramado Es lo que yo tanto he buscado Ya Aquí les dejo mi ID Para los que quieran, ¿no? Eh, voy a estar Así Tal como ustedes me ven El instante en que descubres Que puedes navegar rápidamente por Facebook Aunque no tengas buena señal de Wi-Fi Facebook Live funciona bien igual Ok Vamos a darle mis amigos Dime que crees en lo nuestro Dime que no es verdad Que tú piensas en tus besos Y que no quieres olvidar Como le digo a mi recuerdo Que no te piense más Como le explico a mi cuerpo Que no te vuelva a tocar Traicioné mi confianza, lady Acabé con la vida, lady Fui todo un idiota No te supe valorar Nunca vi lo que fuiste, lady Me ganó el egoísmo, baby Me quedé en las alas Me quedé en la oscuridad Perdóname Quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola Una noche más Perdóname Te voy a perder No pienso dejarte ahora Tú vas a volver Quiero que escapes una noche conmigo Venimos juntitos Boca, volvamos al sitio Donde esa noche los besamos, lady Yo sé que tú quieres volver Perdóname Si te digo de verdad Me equivoqué Si quieres hablar Te buscaré Porque yo digo lo que siento Ay, ay, ay Piso, mijo Ay, ay No se vale Te lo digo Y no contestes, lady Por favor no te alejes, baby Quédate a mi lado Que sin ti no puedo más Mi gente Así somos tan chéveres Jugamos en equipo Hacemos todo en equipo Y todo por lo contrario Perdóname Quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola Una noche más Perdóname No te voy a perder No pienso dejarte ahora Tú vas a volver Disculparán Si estoy muy cantante Gente Es que me gusta Me gusta cantar Y para cantar Se necesita voz Ya pues Eh Qué tal muchachos Tiempos que no les he vuelto a ver Eh Disculparán por la demora No hacía directos Porque No he tenido un buen No tenía Buen internet Pero ya como lo tengo Podemos Puedo grabar los videos Que quiero Y si algún día Llego a ser influencer Créanme A los que estaban Primeros activos A ellos les voy a dar Regalitos ¿No? Regalos ¿No? Pero Ya pues ¿Qué se le puede hacer? Yo puedo cambiar mi Mi voz A lo que yo sea Pero No hay chance Para quedarme Escondidito Bien Es en serio Me va a pasar el anuncio Charly Baby Charly Baby Muchos Muchos Me quieren ver Sin saber que yo he estado Solo y desmoralizado Y yo les digo Estaré No que otro rato Porque pa' vivir mi vida Con nadie a mí me encontró Esto lo he escuchado ¿Vieron gente? Así no me hace juego Voy a ponerme un mix De Charly Flow No sé si les guste Pero Es un cantante De Colombia Uy va Dice Yeah Hoy si abro la mente Sin tragos me pongo demente Es que me tienes Es que me tienes bien Tarmado Lo que yo tanto es pesado Estamos tan calientes Que les quemamos los huesos Si es que es un crimen Que no es por esto y ya Siente esta pasión Uy va Quémame con el fuego De tu amor Me enloquece en tu hueco Tu taylor Quédate cerca lady Por favor Me enloquece en tu fuego De tu amor Así que tira, que tira, que tira Pero no te lo paso Oye va a querer ahí te enlazo Te voy a poner en el bar Si tú me haces caso Si te te ves a venir Y toca un pedazo Suave que si tú gritas Todo se enteran muchachita Te tengo en la mía hace rato Y nada me desvía Con ese fuego tú sí que vas a ser mía Suave que si tú gritas Todo se enteran muchachita Te tengo en la mía hace rato Y nada me desvía Con ese fuego tú sí que vas a ser mía Fuego De tu amor Enloquece en tu cuerpo Tu calor Quédate cerca lady Por favor Me encombre el fuego De tu amor Hoy si abro la mente Sin tragos me pongo demente Es que me tienes muy traumado Es lo que yo tanto he buscado Hoy si abro la mente Sin tragos me pongo demente Me enloquece en tu amor Eres lo que yo tanto he buscado Yeah Uy Uy Mira mami Mi ventecito quiere figurar Con tu amor y movimiento Que esto va a estallar Y deja hablar tanto lamento Que te va a encantar Vamos pa' la party Que ella está Tapa re Díselo Charlie Hijo de su mamita Es como mami Así de todo brinquito Vamos pa' la party Mira Charly Es como mami Así de todo brinquito Vamos pa' la party Pium Hijo de su mamita A la muy sabida Por sabida Mira mami Mi ventecito Quiere figurar Con tu amor y movimiento Que esto va a estallar Y deja hablar tanto lamento Que te va a encantar Vamos pa' la party Que ella está Tapa re Mira mami Mi ventecito Quiere figurar Con tu amor y movimiento Que esto va a estallar Y deja hablar tanto lamento Que te va a encantar Vamos a ganar la partida Porque está a reventar Una perra Y se entera No se da cuenta Si una eva Que es la milla Y se despega Se disculpan Mi gente aquí No se tienen que disculpar Chali Hay muchos que me quieren A ver Vamos con otras De él mismo Pero Exacto Algo así Ay, ay, ay Esa vez Aún recuerdo Esa vez que te vi Yo no entiendo Cuánto tiempo Yo viví sin ti Eres El reflejo Que quiero mirar Tiene la vida Que me hace falta Para continuar De ti Yo quiero saber No hay más Tiempo que perder Es el fuego Que me castiga Mi sienta lena Nunca te olvida No, no De ti Yo quiero tener A noche Tocar tu pie Ya no aguanto más Esta Quiero Un pedacito de tu cuerpo En mis sueños Un poquitito de mi fe En mis sueños Hijos de su madre Tengo todas las razones Zafa No, buena Tiene un plan Contigo Para no olvidarme Vente Que te encuentro Tenerte junto Aquí a mi lado Mira que te estoy Llamando Viene que te encuentro Todo lo que siento Por ti Yo te voy a decir Toda la verdad Yo te daría Mil besos Sin vacilar Hasta la noche Y yo quiero saber Tiempo que perder Es el fuego Que me castiga Y si te anila Nunca te olvida No, no Aquí yo quiero Tener una noche Tocar tu pie Ya no aguanto más Esta espera Tú y mi cuerpo Son mi condena Quiero Un pedacito de mi cuerpo En mis sueños Un poquitito En tu cuello Y me trabo Tengo dos mil razones Para hablarte de amores Son las canciones Que desvelan mis noches Quiero cantar Ay carajo Me tumbó Una miradita Una miradita Se lo dice Charly Quiero ver si hay otra Otra música Mi gente Si aquí está el remix Es de que arde el fuego Así se llama No me juzgarán Así se llama la música Sin tragos me pongo demente Sin de me tienes bien armado Eres lo que yo tanto he buscado Estamos tan calientes Que los quemamos los huesos Si esto es un crimen Que me rigen por eso Y ya Sienta la pasión Quémame con el fuego De tu amor